Hey, make me wanna say for every moment, slowly, slowly Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, así te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo caeré malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Es para sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!